¡Hola chuladas! ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon. Yo soy Katy. ¡Bienvenida! ¡Bienvenidos! Como pueden ver, hoy estoy súper acompañada de mi hermosa Katy. ¿Cómo estás, baby? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa muy, muy cool. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar echando chisme mientras nos maquillamos con Productos Benefit, que es una de nuestras marcas favoritas. De ambas. De ambas, sí. Y aparte, ella tiene productos nuevos, así que nos vamos a estar probando aquí, chuladas. Me emociona mucho. Me estoy aprovechando de mí. Me estoy aprovechando de... No, mentira, no es cierto. Ustedes saben que la marca me encanta y bueno, pues vamos a estar probando. Echándote un chisme para lo mejor de todo es que estamos en... Estamos en vivo. Estamos en vivo, Mon, en Instagram, yo en Facebook y vamos a estar contestando sus preguntitas. Y obviamente les vamos a estar mandando saluditos, así que pregúntenos, pregúntenos, vamos a estar contestando y más nada, vamos a empezar. ¿Qué parte del rostro es la que más les gusta maquillar? Nos dice Connie Sánchez. Saludos a Connie, muchos besos. A mí me gusta maquillar los ojos. A mí las cejas. ¿Sí? Sí, amo maquillarme las cejas. ¿Por qué? Porque yo no soy nada sin cejas. O sea, por ejemplo, tu cosmético así impredecible. Imprescindible. Imprescindible más. Las cejas. O sea, las cejas. Sí. Sí. Ay, no, yo creo que yo sería de ese... O sea, los ojos me encantan, no sé, me gustan muchísimo trabajar las sombras y todo eso. O sea, no están bien, pero creo que sí, las cejas es lo que más me entretene. Voy a utilizar Cabrao. Cabrao ya tiene un rato que les estoy diciendo que es muy chido. Bueno, a mí me gusta mucho en el tono 5. Yo también voy a usar Cabrao en el tono 6. Sí. Porque yo soy más oscura. Bueno, entonces ya me había puesto esto, que es el primer, que en el video nuevo, o en el video anterior más bien, dije que es bien chido. A mí me sirve para darle forma a mi ceja. Sí, aparte nutre los vellitos de las cejas. Está bien padre, es como si le pusieras un tratamiento a tu cabello, pero obviamente el cabello de las cejas. Hace la misma función y ayuda a crecer vellitos donde ya no hay. Eso ya lo quiero, eso ya lo quiero. Ya lo estoy usando súper, súper seguido. Bueno, es un gelecito y viene como punta de silicón. Está muy cool. No sale mucho producto, entonces no se gasta. ¿Te gusta bailar? Dice Evelyn. ¿Cómo estás Evelyn? Alejandra. Dice, ¿nos gusta bailar? Sí. No, casi no veo nada. ¿A ti sí te gusta? Sí. A mí también, pero yo no sé bailar. Yo tengo dos pies izquierdos, ¿verdad Pichi? ¿Tú sí eres buena bailando? Pues me gusta, hago mi mayor esfuerzo y eso se nota. Ah, es de toda música. Sí. Está reúntate, eso es bueno. No sé qué. Ok, dice soy Yo-Yo-Vara, tu chamarrita. Que qué bonita. Ay, gracias. ¿De dónde eres? Fíjense que esta iba pasando un día por una plaza y la compré en C&A, pero me gusta mucho esto y después yo le cosí estos botoncitos que los conseguí en el nuevo Penix, creo que se llama, una tienda de manualidades. Qué padre. Dice Alejandro, mi amigo Alejandro el Podrido, que le mando un besote. Yo lo digo así. Ok. Hagamos un look ochentero. Estaría cool, ¿no? Ay, estaría bien padre. Ay, pero, a ver, espera, entonces las cejas ya no irían así. No, para el próximo video. Sí, para el próximo. Dice Mayra Shesai. Labial favorito de Benefit. Mándenme un besito y un salivadito. Labial favorito de Benefit. Ahorita me encanta, me súper encanta. The Real. Ah, están chidos porque son los nuevos que traen como para delinearte y ya rellenarte al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Esta es la cajita, pero bueno. Me encantan los empaques de Benefit. Díganme si no los aman. Pero chiquen, ¿sí se va a alcanzar a ver más? ¿Cuánto tiempo? Sí, es que nos vemos lejos, pero no, no estamos andando. Bueno, es así. Viene como el colorcito y en la punta viene otro tono que entonces ahorras tiempo porque ya te delinean, entonces queda lindo, queda como un degradadito de color que se ve. ¿Qué estación les gusta más y por qué Evelyn Alejandra? ¿Qué estación del año? ¿O del metro? ¿O del metro? Supongo que del año, ¿verdad? ¿Tú? Primavera y verano. Me encanta, me encanta vestirme con flor y estas cosuchitos. Y me gusta el invierno, pero soy súper friolenta. Friolenta. Yo también soy muy friolenta y puedo decir que, o sea, todas me gustan, todas. Todas. O sea, por los tonos, por cómo se va viendo como, no sé, el espacio, el ambiente. No sé, todas me gustan. Me gusta friolenta y la otra. Dice Giorgette, Giorgette Rocha. ¿Qué prefieren, maquillaje natural o dramático? Mándeme un saludo, Giorgette. Un beso, Giorgette. ¿Tú qué prefieres? Ay, no sé. Es que depende de la ocasión. Ajá. O sea, soy fan de los dos estilos. Sí, yo también. Sí, sí, depende mucho. Pero digo, para el día a día, pues nada. ¿Tú quieres maquillarte diario? Eh, las cejas sí. O sea, no salgo si no me maquillo las cejas. Las cejas, claro. Sí, no sé, sí, sí, sí. Cambio mucho. Ay, yo soy de igual, mamá. Ay, tú me amas. Ay, espera. Pues yo voy a adelantar. Sí, ya, pues ya es hora. Voy a usar este kit que está padrísimo. También es de la misma, como colección de ahorra tiempo. Eh, viene con esta brochita o aplicador más bien, que es como una esponja. Y lo padre de esto es que, hagan de cuenta que pasas aquí la brochita y ya te quedan los dos tonos. No sé si aquí se alcanza a ver que tiene dos tonos. Entonces ya tienes como el tono para dar profundidad y para darlos al mesón. Ay, qué emocionante yo quiero probar. Sí, no sé, para las que somos mamás, está súper cool porque... A eso sí. Y quedarte para llevarlos al mesón. Este no lo he probado, voy a ver. A ver qué tal. No estamos usando primer nada, también para checar cómo funcionan así. Hola, Flor y... Flor Miro. Hola, Lisette Hernández, ¿cómo estás? Ay, que aman tu chamarra. Ay, gracias. Ay, sí, sí funciona. Muy bonito. Dice Tika 150 que le encantan nuestras orejas. Ah, es verdad. Esa es la onda. A ver, ahí está. Sí, súper bien, miren. Párpado móvil iluminado, cuenca del ojo marcado. Muy bien, sí, se ve lindo. Sí, se ve padre. Nada más, déjame retocó bien esto. Sí, es como de agarrarle un poquito el ojo. Sí, la onda, pero padre. Se los recomiendo para aquellas que no tienen mucho tiempo. O que no saben cómo difuminar bien las orejas. Ajá, eso. Y ya tienes tus dos. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Porque te las enchinas, yo voy a utilizar este. ¿Tú cuál vas a utilizar para las pestañas? Ay, yo el otro. Este me gusta mucho. ¿Y por qué me las enchino? Se supone que este es el roller lashes y este trae una ondita para que no utilices enchinador. Pero como mis pestañas son lásias, no son chinitas, natural, pues sí cae, o sea, tira el rizo, pues, hasta cierto punto. Pero me gusta cómo quedan, porque sí quedan muy negritas. Pero si tú tienes las pestañas chinitas, créeme que te va a funcionar súper bien. ¿Por qué se pone el nombre tan difícil? Veintinueve, tú sabes quién eres. Katy, ¿tienes tatú? Dice Cintia Castro. Tengo un tatú, pero me avergüenza un poco. ¿Por qué? Es que es como muy noventero, así como, pero feo. Es una rosa con un tribal y estoy planeando... ¿Cubrirla? Cubre la hoja. ¿Y con qué? No sé, por eso no lo he hecho. ¿Qué es de pensarse? Este me lo hice cuando tenía 16 años. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo hiciste? Oye, fue una cosa muy tonta. Yo iba con un noviecillo que tenía en aquel entonces. Y íbamos pasando por un lugar donde nos empezó a traer. Y iba así como, no, que no te atreves, yo. ¿A qué sí me atrevo? Y ya, me lo hice, pero, o sea, cero planeado. Y así fue. Así lo escogí en un catálogo en ese momento. Ah, ¿de qué? Sí. O sea, es una experiencia que me gusta. ¿Sí te ocurrió tu parte, ma? No sé, o sea, me gustan mucho, pero no sé. Sí, me da miedo arrepentirme después, porque eso, ¿sabes? Yo cambio todo el tiempo de pareciera. Sí, eres bipolar. Un cañón. La verdad, sí. Saludos desde Ecuador, Lorena. ¿Cuál es tu golosina favorita? Porque te me lo robas, porque te me lo robas. ¿Cuál es nuestra golosina favorita? Dice... Ingrid Ramírez. Amo los chicles. De los que sean. De los que sean. Y las góminas. A ver, mi golosina como tal los chocolates. Yo no puedo... No, sí. Chocolate marco, nada más. No, a mí me gustan todos los chocolates de la vida. Bueno, yo acabé con las pestañas. ¿No está sacando el ojo? Sí, yo creo que ya. Yo ya estoy con las pestañas y... ¿No están las pestañas debajo? No. No, porque quiero algo muy natural. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No sé. No sé. No me presiones. No te presiones. ¿Con qué voy a seguir? Yo creo que eso lo vamos a ver en el canal de Katy. Váyanse corriendo. El link está en la cajita de descripción. Nos vemos por allá. Y así cortamos el video de mi canal. Chulatas. Ay, por cierto, ya me iba a ir, ya iba a cortar mi video. Muchas gracias a todas las que están conectadas en Facebook de Katy y en el Instagram. De su servilleta. Muchas gracias a todas. Les mando un besote a todas y no las leí. Pero vamos a seguir en vivo.